Esto que tú y yo tenemos, ya no habrá quien lo pare, aunque venga un mar de gente Ya no somos culpables, dos locos enamorados Totalmente diferentes, dos mundos separados Un amor indestructible, ya nada es imposible Como Romeo y Julieta, hasta que la muerte no se pare Digan lo que digan, tu suerte serás mía Digo que el mundo mentira, aunque tus padres lo prohiban Digan lo que digan, no deje que decida Digan lo que digan, no deje que decida Digan lo que digan, no deje que decida Dile que por más que todos hablen, separar no es imposible Digan lo que digan, no deje que decida Digan lo que digan, no deje que decida Digan lo que digan, no deje que decida Es lo que tú y yo tenemos, ya no habrá quien lo pare, aunque venga un mar de gente Siempre iremos contra la corriente, de amor somos culpables Totalmente diferentes, dos mundos separados Un amor indestructible, ya nada es imposible Como Romeo y Julieta, hasta que la muerte no se pare Digan lo que digan, tu suerte serás mía Digan lo que digan, no deje que decida 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 Que lo que hace mami, ay, diga lo que diga, nadie nos separará